hola de nuevo he tenido un poquito de problemas técnicos y he tenido que volver a empezar pero aquí estamos otra vez como estuvimos antes ahí está nuestro aeropuerto con los camiones están todos otra vez de nuevo estoy yo volando solo con las metralletas que es donde es donde me quedé la última vez voy a otra vez apagar los símbolos eso se hace con shift izquierdo f10 ahí puedo encender y apagar los símbolos si los queréis tener encendidos entonces nos quedamos disparamos los cohetes entonces nos quedamos en el modo del suelo verdad pero tú como las metralletas también se pueden usar para para aire o sea para destrozar aviones o cosas así cosas que estén volando pues es un modo sub no es un modo pues como yo que sé son dos modos en uno y para accederlo le doy a c de cañón de canon y aparece entonces él se cambia todo la flecha cita está la conocemos ya de los cohetes estas dos barritas también este punto es pues ahí donde queremos disparar y pone con no que es donde que es exactamente pues lo que queríamos hacer entonces tenemos el cañón que ahora mismo está seleccionado es el que está fijo al avión el de ahí abajo pero también nos llevamos dos bots con cañones que son los que están en el ala todavía puestos y podemos hacer ahora si ahora yo disparo solo disparo desde el medio como se ha podido ver yo ahora solo disparo el medio pero podemos ahí con el control izquierdo y la barra de espacio podemos cambiar el modo como hicimos antes con las bombas podemos cambiar el modo de cómo disparar y ahora por ejemplo disparamos desde las alas lo que yo obviamente quiero hacer es igual que los cohetes alinearme con el con la pista para poder hacer cuanto más daño posible también es decir también tengo que decir importantemente los cañones no disparan si ahora yo dejo apretado el botón de disparo los cañones van a disparar como 10 10 disparos solamente o sea no van a descargarse completamente es importante decir y eso me gusta a mí también porque yo puedo así controlar un poco mi ataque vamos a ver otra cosa que hay que decir si yo tengo un tanque en el punto del medio no es recomendado tenerlo justo en el medio sino que un poco más arriba porque el cañón va a hacer que la nariz vaya para abajo esta vez y lo vais a ver ahora siempre es inteligente tener mi camión que quiero destrozar un poco más arriba que lo normal entonces como los cohetes la flecha va a llegar al punto este y va a venir el launch authorized a todo 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 uy que nos estamos bajando hoy estamos bajitos bueno 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 si alguno que hemos destacado no está mal no está mal por lo menos hacemos daño eso es lo que queremos hacer jajaja estábamos hablando de la metralleta central que la acabamos de usar entonces con el control izquierdo y la barra de espacio cambiamos al modo 2 vale entonces ahora tenemos las las metralletas de las alas activadas ahora no vamos a disparar con el cañón del centro sino que solo vamos a disparar con las dos con los dos cañones una en la izquierda y la otra en la derecha que tenemos puestas en las alas ok y ahora en el moto en el modo que estamos ahora es el fixed si le damos al control derecho ya el símbolo más y menos podemos subir y bajar el ángulo de las metralletas para enseñar exactamente lo que es lo que estoy hablando si miramos afuera y le doy al control derecho menos ahí empiezan a bajar las metralletas es bastante guay y ahora pues se quedan así y ahora yo puedo pues eso trabajar con eso no pero voy a centrar las otra vez voy a darle al f1 para volver al cockpit y ahora voy a volver al aeropuerto que debe estar por ahí oye pues no estaba tan mal hay 1 2 3 4 5 columnas de humo y eso solo fue con un par de disparos la mitad de la mitad de nuestros de la metralleta pero bueno hoy está muy bien eso y estoy muy contento con él con la demostración de hoy entonces voy a acelerar un poco porque estamos viendo un poco rápido ahí está la pista me voy a centrar con ella estamos a una altura maravillosa y ahora ya es cuestión de concentrarse a centrar no sé qué es eso siempre a veces pasa eso con el color que me parece que tiene que ver algo con el sol pero me parece que es un es un fallo es un error del juego que por cierto esta es la visión 1.2.7 y el 1.2.8 está a punto de salir que va a tener varios cosas muy guays mira ahí está la pista la fecha cita está estamos estamos llegando a un ángulo perfecto así es como se hace la cosa voy a estamos muy bien estoy muy contento muy 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 contentito lo dicho en la metralleta disparan 10 disparos a la vez o sea que voy a dejar apretado hasta que disparen 10 y luego voy a dejar otra vez apretado voy a hacerlo tres veces ahora 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 1 2 3 3 ah no ahí me parece que vamos a hacer daño eso estaba muy bien eso estaba muy bien hoy 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 mira 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 eso está muy bien sí me ha gustado voy a hacer claro un ataque más pero con con todos los cañones eso me parece que es o sea que si pone uno estoy a un cuarto de mi munición de metralleta si estoy a dos estoy más o menos a la mitad si estoy a tres estoy a tres cuartos y si estoy a cuatro estoy lleno me parece que es así me parece pero bueno ahí está cómo estamos de ahí mira ahí tenemos a ver espera me voy a poner ahí la parte más lejana ahí todavía no hemos dado a ver si puedo hacerlo a tiempo porque estoy un poco no lo estoy diciendo demasiado bien pero bueno voy a alinar vamos a ver va a ser un poquito truquillo esto eh estamos llegando muy rápido lanzamiento autorizado casi 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 eso sí ese también y esos también se nos acabó se nos acabó se nos acabó toma ya mira 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 cuántos maravilla pues eso es jaja qué divertido fue eso dios mío pues eso es me quedan un par de disparos ya está estoy completamente vacío y ahora ya podemos tirar con el control izquierdo W podemos tirar las metralletas que teníamos y ya está en teoría ya podemos volver a nuestro aeropuerto pues eso señores y señoras hoy hemos hablado de bombas no guiadas hemos hablado de juguetes y misiles no guiadas y hemos hablado de las metralletas espero que os haya servido para algo este tutorial a mí me ha resultado súper divertido hacerlo jaja voy a apagar el autopiloto a ver llévame a casa anda eso es pues ya estamos volviendo a casita el aeropuerto lo dejamos destrozadito atrás en nuestro aeropuerto de training y bueno eso es señores gracias por ver este vídeo me ha encantado hacerlo el siguiente vídeo pues será armamentos vamos parte 2 porque hay varias bombas más hay bombas que se abren en el aire y tiran bombas pequeñas llamadas cluster bombs luego hay bombas no guiadas bueno sí guiadas con la televisión aquí que tenemos aquí a la derecha aquí tenemos un monitor y con la ayuda de este monitor y la cámara que tiene el avión podemos ayudar guiar las bombas que tienen pues o láser o cosas así luego naturalmente hay misiles de larga distancia que a mí me me encantan usar porque son pues eso no hace falta ni acercarse cerca del del enemigo y disparas y está muy bien no sé exactamente qué es lo que está haciendo el avión pero bueno pero bueno señores y señoras muchísimas gracias por ver este vídeo hasta la próxima me llamo juan enrique suscribir a mi canal ver un par de vídeos si comentáis y suscribís y compartís mis vídeos entráis tenéis podéis ganar videojuegos sí en mi canal podéis ganar videojuegos podéis ganar un A10 del DCS World aquí este juego el que estoy hablando el A10 se puede ganar y el KA50 podéis ganarlo solo por compartir comentar y ser parte de mi comunidad eso es todo ¿no? y hay varios otros juegos hay juegos indie que estoy regalando muchos juegos Portal 2 el Prison Architect varios ya no me acuerdo exactamente de la lista pero hay muchos juegos todavía por regalar y el gran precio siendo una Aurora LN para Star Citizens ahí está el aeropuerto pero hoy no voy a aterrizar porque no me da gana señores y señoras gracias por ver el vídeo otra vez que me repito muchas veces hasta la próxima